También aprovecho para comentarle a la gente cómo se nos va a alargar el periodo, porque esa es la recomendación, la tenemos que cumplir y vamos bien. Yo sé que se sufre, se padece. Imagínense cuánta gente humilde, cuánta gente pobre, cuánta gente que se busca la vida a diario y que está pasando por un mal tiempo, pero no es en vano, hay que cuidarnos. Lo más importante de todo lo sagrado, lo sublime, es la vida. La vida de cada uno de nosotros y la vida de los demás. Eso es el amor al prójimo, cuidarnos, querernos, amarnos unos a otros. Entonces, ya vamos a empezar a recuperarnos también en lo económico. Tenemos ya un plan, a todos les va a llegar un apoyo. Ya estoy trabajando para eso. Les va a llegar apoyos al 60% de los hogares de México, para empezar, al 60%. Y imaginen que nuestra sociedad es, desgraciadamente, una pirámide. Así es nuestra sociedad. Entonces, ¿a quién le va a llegar? ¿O a quién se atiende primero? Pues a los que están en la base, en la base, que es el 60%. Los más pobres, los más necesitados. Para decirlo, los pobres y la clase media baja y clase media. Ahí vamos. Y luego, a los demás. Pero va a ser a todos.